Y de México nos vamos hasta la Isla del Encanto y es que allá el pasado, la pasada semana al señor Ismael Miranda lo sacaron de la unidad de cuidados intensivos y lo trasladaron hasta una habitación, diríamos normal o regular. Pues resulta que tuvieron que echar para atrás esa decisión y nuevamente trasladarlo hasta una unidad de UCI. Veamos. El veterano salsero puertorriqueño Ismael Miranda fue trasladado nuevamente a la unidad de cuidados intensivos de un hospital de San Juan debido a que su oxigenación y gases arteriales comenzaron a cambiar como consecuencia de un derrame cerebral que sufrió hace dos semanas. Así lo informaron este sábado los familiares del MUSI con un comunicado en su cuenta de Instagram en el que indican que después de que Miranda había presentado una mejoría, fue trasladado a cuarto regular, sufrió dichos percances volviendo a UCI para poder brindarle las atenciones necesarias. En este momento como familia solicitamos de todos ustedes que continúen orando por la salud de Ismael y pedir que Dios le dé la sabiduría necesaria a los médicos para que le brinden el tratamiento necesario para su pronta mejoría y pueda salir del hospital, para poder tenerlo en casa y pueda disfrutar con su familia, amigos y público que tanto lo ama, expresa la familia Miranda Ballet. Miranda fue intervenido quirúrgicamente a finales de enero por complicaciones en el cerebelo, informaron sus familiares. De igual manera, la familia informó de que el concierto virtual Ismael Miranda, una leyenda para la historia programado para el sábado en la plataforma de Passline, quedó suspendido hasta que nuestro querido Ismael esté recuperado. Las devoluciones de las entradas serán reembolsadas directamente desde la página Passline, indica el comunicado.